hola amigos en este vídeo tutorial te voy a enseñar a hacer este nudo franciscano o nudo de barril con este nudo podemos hacer amarres o podemos realizar las más hermosas pulseras de acuerdo a tu creatividad bueno vamos a utilizar este pitillo sorbete o popote como se llame en tu país con esto le damos vueltica al café y vamos a cortar aproximadamente de 5 a 6 centímetros con este pedazo vamos a realizar o trabajar el nudo bueno vamos a tomar el hilo cualquier hilo y vamos a colocarlo aquí de acuerdo donde vayas a realizar el trabajo lo colocamos le vamos a dar de 5 a 6 vueltas o la que tú quieras de acuerdo a la necesidad de tu nudo del largo y del grosor de derecha a izquierda le damos la vuelta la punta vamos a introducirla por aquí en este orificio la pasamos del otro lado va quedando de esta forma retiramos el tubito y ahora vamos a tomar el hilo y vamos jalando mientras que con estos dos vamos acomodando el nudo entonces vamos estirando y acomodando estirando y acomodando el nudo hasta que el nudo quede firme bueno y como vemos nos va a quedar de esta forma bueno amigo hasta aquí el vídeo y ya sabe comparte dale me gusta chao chao